De vuelta con la parte final del concierto Evolución 2, 30 años de vida artística de los patrones de la cumbia. Los hermanos Sandoval también han compartido tarima con artistas de talla internacional como Gilberto Santa Rosa, Eddie Herrera, entre otros, dándole un toque moderno y evolutivo a su música, pero sin perder su esencia, aquí los dejo con su propuesta musical más reciente. ¡Canta el acordeón, canta! ¡Ay, ay, ay! Baila esa morena, y así baila esa morena, a sonar el acordeón para olvidar esa esfera que su negro le dejó movimiento. Mueve la cadera para allá y échale un pasito para acá, uno para allá y el otro para acá, si ve en este pasito sé que te va a gustar. Mueve la cadera para allá y échale un pasito para acá, uno para allá y el otro para acá, si ve en este pasito sé que te va a gustar. Mueve la cadera para allá y échale un pasito para acá, uno para acá, uno para acá, uno para acá, uno para acá. ¡Levanten la collera! Yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo A cuestión que canta, a cuestión que suena Yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo Todo el mundo baila para olvidar las penas Ay, cántale acordeo y canta, canta y baila esa morena Cántale acordeo y canta, canta y baila esa morena Y así baila esa morena, a sonar el acordeón Para olvidar esas penas que su negro le dejó Mueve la cadera pa' allá y échale un pasito pa' acá Uno pa' allá y el otro pa' acá, aprende el pasito que te va a gustar Mueve la cadera pa' allá y échale un pasito pa' acá Uno pa' allá y el otro pa' acá, aprende el pasito que te va a gustar Música Música Bueno y el concierto evolucionó todos Se hizo pa' que un pelo baile, se hizo pa' que un pelo goce Se hizo pa' que un pelo baile, se hizo pa' que un pelo goce Se hizo pa' que un pelo baile, se hizo pa' que un pelo goce Se hizo pa' que un pelo baile, se hizo pa' que un pelo goce Música Se hizo pa' que un pelo baile, se hizo pa' que un pelo goce Se hizo pa' que un pelo baile, se hizo pa' que un pelo goce Ay, 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 ay Amor y la gente que nos ha acompañado Los amo Gracias Gracias Ay, como gozo Ay, madre mía, la hemos pasado súper bien Nos hemos divertido de cabo a rabo Yo he bailado como nunca Y es que hay diversión, alegría, volgurio, simpatía Y lo más importante es que se siente el cariño de la gente panameña Para con el Big Show de la diversión en Panamá Los patrones de la cumbia Oigan, Gustavo, compa, yo sí he gozado Son 30 años de cumbia que están celebrando los patrones, compa Esto es grande Esto la más feo, un abre boca para que usted sepa En los 25 años de nosotros Bien hecho ¡Hecho en Panamá! ¡Hecho en Panamá! ¡Hecho en Panamá!